Junk Box ¡Papá! ¿Cuándo podré fumar? Cuando te acabes el almuerzo, ¿ah? ¡Oh! Siempre igual Y usted, abuelo, deme el puro ¿Cuándo se come no se fuma? Familia, tengo que deciros algo ¡A jugar! Ah, abuelo, ha ligado con una chica con los ojos vendados No, es la imagen que simboliza la justicia Está claro, el abuelo ha practicado el bondage con una juez No, el abuelo se ha operado y se ha puesto pechos No, vuestro abuelo está decidido a impartir justicia Papá y mamá están en una jaula, son dos perillitos Lo que quiere decir es que papá y mamá van a ir a la cárcel ¿Cómo? ¿Nosotros dos? ¿Pero por qué motivo? ¿Por qué ha subido el precio del tabaco? No es culpa mía, al menos no todas Lo tengo Se han vuelto a reunir los Beatles Pero un perro que va en patines Ha sacado un disco de tangos que se está vendiendo más ¿Qué dices, cariño? ¿Cómo has podido interpretar eso? Ay, no sé, he probado suerte Ya lo tengo El abuelo ha denunciado a papá y a mamá por darnos mal ejemplo Un momento, papá ¿Eso qué significa? ¿Pero qué hacen? Mierda de abuelo, ¿pero qué coño? ¡Soy inocente! ¡Pero mamá! ¡Papá! ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora podréis hacer aquellas cosas que los hijos de familias estructuradas con padres no pueden hacer Por ejemplo, podréis comer cuando os plazca No ir a la escuela si no os apetece Mirar la televisión hasta la madrugada ¿Podríamos atracar a las viejas? ¡Pues claro que sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!